Tenemos entre manos un plan nuevo Un juego clásico y sincero Que tu naturaleza vuelva a cero Y que vuelvan los potreros Que vuelvan los potreros Dale, Nelly, dale, Jepo Vamos a patear el cuero El tiempo no es mero Que vuelvan los potreros Volvamos al potrero Volvamos al potrero Hoy continuamos con nuestra cruzada Porque vuelvan los potreros Vamos a una canchita muy especial Que está en el barrio El Sorsal de Pacheco La particularidad que tiene este potrero Es que lo integran chicos Que pertenecen al fútbol inclusivo de colegiales Son pibes con discapacidad intelectual leve Hasta allí vamos Nos va a acompañar un romperredes Facundo Saba Y también vamos a incorporar A un nuevo jugador De la selección argentina de potreros Facundo Saba nos va a acompañar A este potrero aquí en el Sorsal Gracias por venir Facundo Un placer, gracias por invitarme ¿Te gusta ver fútbol en la circunstancia en la que sea? Cuando rueda una pelota ¿Te enganchas o un mazo? No, no, me engancho siempre Siempre que hay una pelota En cualquier deporte Me gusta ver A ver como rueda Bueno, como jugador con una gran trayectoria Y como entrenador además Debes tener el ojo bien afilado Y bien fino y sensible Para detectar rápidamente Cuando un jugador se destaca por sobre el resto Sí, igual creo que eso es algo medio general de todos Que nos damos cuenta Si uno juega bien Nos damos cuenta todos que juega bien Por ahí si la diferencia No es mucha con otro Por ahí vemos nosotros algunas cosas Que son más técnicas Pero en líneas generales Sí, cualquiera que nosotros Podamos ver un chico que juega bien Nos damos cuenta rápido Bueno, llegamos canchita chiquita Así que rápidamente los vamos a conocer a todos Son un montón de pibes Un montón de pibes Con muchas ganas de jugar y de conocerte Bueno, placer Alejandro, contanos a dónde estamos Y qué partido y qué potrero vamos a ver Qué tal, cómo estás Estamos en el barrio El Sorsal Sí, de General Pacheco En el partido de Tigre Y bueno, acá nos juntamos a hacer un poquitito de fútbol Con chicos que representan al club colegiales En su gran mayoría son chicos con Alguna discapacidad intelectual Y los nucleas a todos allí en colegiales Acá hay una especie de entrenamiento De canchita donde patean Donde se sacan las ganas de jugar Y después más organizados en colegiales Sí, sí, sí Los días lunes es el entrenamiento digamos oficial Que lo realizamos en el club En la cancha del Babi Y después el resto de la semana Como queda lejos de donde viven los chicos Donde estudian y demás Lo hacemos en esta zona ¿Y compiten en algún torneo, en alguna liga O es solamente recreativo? No, no, sí Bueno, principalmente la idea Es una actividad socializadora, recreativa Pero también no deja de ser competitiva Cada vez que la pelota rueda Los chicos quieren ganar Y formamos parte de lo que es El programa de Olimpiadas Especiales Argentina Y en este momento Bueno, el día de ayer Finalizamos el torneo Jugando los días sábados En el club El Chasqui Que también está acá en General Pacheco ¿Cuánto hace que te dedicas a esto, Alejandro? Yo soy profe de Educación Física Ya desde hace varios años Alrededor de unos 20 años Y trabajo en una escuela especial Desde hace 12 Originalmente mi objetivo no era Tal vez dedicarme a la parte de Educación Especial Pero bueno, se surgió la oportunidad Y creo que hoy por hoy No me veo trabajando en otra cosa ¿Qué te dejan ellos a vos? ¿Qué te entregan? Oh, ellos dejan todo Porque lo viven de una manera muy particular Ellos ponerse una camiseta Se sienten que salen a la cancha Porque es lo mismo que jugar Se sienten jugando en primera Y además el fútbol los integra Imagino que vos debés ver mejoras día a día La mayoría de los chicos estos Fueron alumnos míos en la escuela Después con el correr del tiempo Los chicos fueron egresando Fueron cambiando De escuelas, de instituciones Pero nunca dejaron de jugar Así Alejandro Que no te imaginás Trabajando en tu métier Como profe En otros grupos Que no sean chicos con discapacidad Le encontraste la vuelta Te apasionó eso Te genera amor Es unir de vuelta con los chicos Y no te ves haciendo otra cosa Yo creo que esto no lo podría dejar Si me haya tenido propuestas Gracias a Dios Han surgido oportunidades Pero que he dejado de lado Por cuestiones de horario Y darle prioridad a la actividad de esta Gracias Alejandro Vamos a elegir a uno de los chicos Para que integre la selección argentina De potreros Así que bueno Te vamos a estar preguntando los nombres Apenas empieza a jugarse el partido Dale Dale, buenísimo Gracias Ale No, por favor Facundo te presento a los chicos Chicos Les presento a Facundo Saba Ex futbolista profesional Entrenador Bueno Y él va a ver conmigo el partido Y vamos a elegir a uno de ustedes Para que integre Nada más ni nada menos Que la selección argentina de potreros Facundo Decirles que tienen que hacer En este tipo de partidos Que nada Es una especie de matar o morir Que uno es elegido Tampoco tanto Pero Nada Divertirse Ayudarse Alentarse Con el compañero Y Hacer amigos Pasar un lindo momento Y nada Ser libre Tratar de Poder expresar lo que hacen siempre Con una pelota en los pies Así que pasenla bien Bueno A mí me gusta preguntar siempre Algunas características de los futbolistas A ver Quiero que entre todos me digan Quién es el que tira más magia El que tira más firulete El que mete algún caño A ver ¿Quién es? A ver ¿Tito? Ahí va Tito Muy bien El más rústico El más violento El que Te pega Juan 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 Te pega solo, ¿no? Una pierna le pega a la otra Ese que apenas lo tocas Y vieron como Neymar Que da vuelta Da vuelta Da vuelta Hay dos Brian Hay dos Bueno Empieza el partido ya Porque los veo con unas ganas locas De jugar Pero les quiero hacer un regalo Para que ustedes la usen En alguna circunstancia especial La gente de AFA Social Nos regala esta pelota Es la pelota oficial Con la que juegan Fútbolistas de primera Qué linda que es, ¿eh? Es muy linda Así que Para ustedes Ale Usted Decía cuándo la usan No la van a colgar, ¿eh? Úsenla Úsenla En alguna cancha Que tenga alambrado Porque acá se cuelga Pasa el tren La pisa Hay que cuidarla Bueno Y si se portan bien Sobre el final Además de elegir a uno de ustedes Para que se sume A la selección argentina De potreros Por ahí hay una sorpresa Pero se tienen que portar bien Tienen que jugar lindo Si no Me parece que no ¿Vamos? Dale Facundo, ¿cuál es tu historia Con el potrero? ¿Dónde empezaste a patear Cuando eras que... En Tocengo Yo viví ahí cerca De la barra de 80 A unas ocho cuadras De las vías Y tenía un potrero Parecido a este En la esquina de mi casa Te tenían que sacar Con la policía No, me acuerdo Que me sonaba La campana de mi vieja ¿En serio? De comer ¿Qué edad tenías ahí? De los 3, 4 años Ya vivía yo Medio callejero Así que 4, 5 Hasta los 12 Termina primaria Jugamos ahí El potrero El potrero me dio Me dio cosas Que me dio a los clubes Porque yo empecé A ver el fútbol En clubes Al barrio de fútbol Cuando tenía 9 años ¿Cuándo supiste Que ibas a ser Futbolista profesional? Vos arrancaste En inferiores en Ituzangó Y después pasaste a Ferro Claro Porque yo me fui a probar A Ituzangó En bicicleta Quedé A los 13 años Y a partir de ahí Como que En Ituzangó Yo ya jugaba de 5 Como que sobresalía Hacía muchos goles Y el técnico un día El loco Figueroa Que es una persona Para mí Extraordinaria Me dijo Vos tenés que ir Un club Por ahí un poco más grande Por tenés condiciones Y ahí tenía un compañero Que De la secundaria Que era Tenía un amigo Juan Ferro Me consiguió una prueba Y me fui a probar Y cuando me fui a probar Hice 3 goles La primera práctica 3 la segunda Y ahí ya Ya quedé ¿Cuál fue tu mejor momento Profesional? No hay muchos futbolistas Que Traspasen la barrera De los 100 goles Sos uno de esos Aún Habiendo arrancado No como delantero ¿No? Porque Gribol Te puso 9 Él fue quien dijo No, tenés que jugar De centro delantero En Ituzangó Juega de 5 Después La institución de Juaní Le la hice En Ferro De enganche Y Gribol Me hizo debutar Como delantero Como 9 Y después Pasé más Para la izquierda De volante Y Ya después Jugué de 5 En gimnasia Después De enganche En gimnasia Los últimos 2 años Y medio En gimnasia Los jugué De 9 Que fue cuando Hice casi 70 goles Eso que hice En gimnasia La pasábamos muy bien Porque nos conocíamos mucho Era divertido Cada entrenamiento Cada partido En Racing Viví el tema De la De la promoción Que fue un año Muy duro Pero como objetivo Por como estaba el club Que era un desastre Y todo lo que nosotros Vivíamos Con muchos chicos Para mí Que era el más grande Capitán del equipo Fue como Los mayores logros Que he tenido en mi vida Y el gol Que registras Como No sé si el más lindo Pero O vamos con los dos El más lindo Y por ahí El más trascendental En full al libre Que era la primera vez Que el full al le ganó Al libre por la historia Que le ganamos 3 a 2 Un tiro de 30 metros De afuera del área Que le pegué Un vaso lindo Y después Para mí El más importante Fue Cancha de Vedrano Con Racing Creo Y el primero Que hice Me parece Que fueron los goles Más determinantes Y después Uno que le hice Independiente También Para mí Personalmente Fue algo especial Hace ese gol Arrega El all central Independiente Viene Saba Tocando Morales Arrencó en la marca De 2 Morales Lo dejó por el camino Y tocó hacia atrás Pellerano Viene para la beneficio Morales Que se la llevó Tiene el primero Viene Morales Saba ¡Gol! Como terminé Hacer el gol Y estaba De festejo Ya sentí Que ya estaba Como mi vida Realizada Es como Un sentimiento Difícil de explicar Gracias Facundo Bueno Un placer ¡Gol! Arrancó el partido Facundo Alejandro Vamos a ver Cómo la mueven Estos chicos ¿Edades? Y rondan Más o menos Los 20 21 años Algunos Con un par más Estos chicos Todos forman parte Del plantel De fútbol De discapacidad Intelectual De colegiales Exactamente Sí Te gusta jugar En cancha chica Facundo Preferís siempre Tener espacio En cancha grande ¿Jugaste alguna vez Con amigos en... Sí Jugaba En cancha chica Jugaba siempre Pero no Me gusta más Correr un poquito más Pero acá Hay que ser más habilidoso Sí Gambeta corta ¿No? Gambeta corta Y buen remate Sí Buen remate Para mí me hay que correr ¿Eh? Eso es como metió ¿Eh? El flaco El subleto Mete ¿Cómo se llama El flaco aquel? Mauricio 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 Maidana Se dice aparte Se la da a los compañeros Siguiente Al medio de la vida La pelota Sí Bien de potrero Me encanta Me encanta Bueno hasta acá no hubo situaciones No le vimos... Los arqueros por ahí No fueron muy exigidos Andá Beto Andá que le hiciste marcar a vos Dale Es verdad ¿No? Están como más Más atados Uno es Marcelo de Maidana Viene el arquero ahí De punta definió Cuando te quedaba Para darle de puntín Le dabas de puntín ¿No? Sin ponente nervioso ¿No? Sí Mientras entre Viene el sur No no sé Hasta acá Eh... Espacio libre Despego Y bueno Cuando hay que reventarla Hay que reventarla Sin duda Sin duda Fíjate ahí Piso ve Y pum La soltó ¿Ese bien también ve? Sí ¿Cómo se llama ese? Él es Marco Melibilo Marcos Si tenemos que decir Bueno a ver Los que Tienen posibilidades El 3 Ese Flaco El flaco Mauricio Mirá el abuelo que metió Y Marcos ¿No? Que marcaste vos Dale Luis Dale Más cerca ¿Ves que juega bien? Sí, sí Muy bien Esa es la buena pisa Estos chicos tienen Todos Discapacidad intelectual Yo les contaba A Facundo Mi familia está construida Por mi papá Walter Mi mamá Patricia Y mis 5 hermanos El fútbol para mí Es un deporte Que une mucho A muchos chicos Que los saca De las calles Para Que empiecen a jugar Algún deporte O Lo que Les guste a ellos Para Que no estén Tanto en la calle Cuando voy a jugar Siento una emoción Porque me gusta mucho Jugar a la pelota O me gusta jugar Delantero O De arque Hace como 5 o 6 años Ya que juego Bueno La escuela Empecé en el jardín Que estaba al lado De la 14 Acá de Pacheco Y al fin de año La maestra Lo llama A mi papá Y a mi mamá Para Dar una reunión Y le dice No lo vamos Pues Hacer pasar Fue así La maestra Llamó Para decirnos Que era conveniente Frenarlo En el primer año Porque Después le iba a costar Remontar En los segundos Años que venían Atrás Entonces era preferible Que tomara bien El impulso Para que después No tuviera Trompienzo Es un letrazo Que él tiene O sea Una epilepsia Que se la hemos tratado En 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 el Garrahan Y bueno Ahí fue que Lo hicieron El santificado De problema De retraso Madurativo Estoy actualmente Haciendo el proceso De dos médicos En San Fernando Y en el primer año Me anoté en todas Las materias Y se me complicó Y bueno Y ahora Este año Me anoté en dos materias Y Y pude meter una De esas dos materias En mis sueños Es ser profesor Y estar Como profesor Acá Tengo a una cuadra Un poli Que es el poli Del sorzal Que pertenece A la parte de Tigre Y los profes Ya me conocen Hace años Y ya Me quieren como Un profesor más Y Ellos me están ayudando También con el tema Un poco de profesorado Por el tema Por afuera Y Dicen Dale Meteros Que Te vamos Te ayudamos De acá afuera Como hijo Es Es un buen hijo Tiene mucha Voluntad De Proponerse algo Y hacerlo Y bueno Es como un hijo Otro Viste Que tiene su berrinche Cuando los tiene Un problema también Del problema que él tiene Que Le cuesta a veces Razonar Y reconocer Lo que uno Le quiere enseñar Pero Dentro de todo Conforme estamos Con él Lo apoyamos En todo O sea La meta nuestra Como familia Es que Él eligió Esta carrera Bueno Vamos a apoyarlo Si no le da Veremos Que se da En el futuro Pero no lo vamos A obligar Ni a decirle Bueno Basta No puede más Que siga Que tenga 40 años Se reciba No importa El asunto Que consiga Lo que él quiere ¿Y vos sabés Cual es la discapacidad Intelectual Que tiene cada uno Cual es la discapacidad Sí En su gran mayoría Son discapacidades Intelectuales Leves Moderadas Con problemas De aprendizaje Lectoescritura O problemas Madurativos Está bueno Entró un Pase mi compañero Y bueno Y se va Van 11 minutos 2 a 0 Ganan los que no tienen Pechera Bueno Está acá Mauri seguro Primero hacemos Un corte Facundo De 4 o 5 ¡Pero qué golazo! Bueno El gol fue De casualidad La agarré De zurda Quise tirarla Con mi compañero Pero La tiré al arco Y fue una casualidad Del arco Al ángulo Es el turno De ellas Ivana Nadal Sigue recorriendo Las mejores historias Del fútbol femenino Nos encontramos En el polideportivo Malvinas Argentinas Para tener el placer De charlar Con la ADT Y dos De las jugadoras Del futsal De argentinos juniors Primero gracias por recibirnos Primero gracias por recibirnos Un placer Gracias a ustedes Gracias a ustedes por venir Por charlar un poco con vos Yo estoy como medio metiéndome en este mundo Donde vos ya estás inmersa hace un tiempo Muy bien Estamos hablando por supuesto del fútbol femenino Me gustaría que la gente sepa ¿A qué te dedicas? Bueno yo soy de T Soy recibida en ASFA Sí Que es la academia oficial Es avalada por FIFA En 2012 me recibí Y ahora estoy trabajando acá en Argentinos Junior Con las chicas en la dirección técnica Hay mucho torneo Hay muchos lugares donde puedan jugar Creo que falta un poquito más de eso Que tengan más infraestructura para jugar Gracias ¿Cómo va? Bien, todo bien ¿Todo bien? Bien vos Muy bien por suerte Gracias por recibirme un rato antes Después de que termina tu día laboral ¿Qué crees que falta todavía en el fútbol femenino? ¿Qué te gustaría que pase Para que sigamos con esta revolución? Que el sueldo de una futbolista Sea igual al de un futbolista Todo esto sin caer en una mercantilización Porque tampoco queremos eso Está claro Pero si una chica que juega al fútbol Hoy labura, estudia Y además juega al fútbol Y un chico que juega al fútbol No hace todo eso Vas a seguir abriendo la cabeza Y viendo que somos iguales Obvio, obvio Muy bien Me encanta, gracias No, de nada ¿Cómo vas Flor? Todo bien vos ¿Todo bien? Todo bien ¿Te arranca tu momento relax del día? ¿Se puede decir? ¿Cómo desenchufar todo? Sí, sí, totalmente Y hoy estamos en Argentinos ¿Y? ¿Te sentís contenida? Y en Argentinos estoy con... No, la verdad que no chicos Me quiero ir ¿No estoy pasando mal? No No, no Acá juego con mi grupo de amigas Un grupo que venimos de varios clubes Y la verdad que Eso es lo más lindo que hay Qué bueno La mayor cantidad de técnicos En mi vida que tuve son hombres Ok Esta es la primera excepción Que tengo de una técnica mujer Y la que teníamos hace un tiempo acá también en Argentinos Pero después lo común es que sean hombres Ok Y en esa experiencia hubo veces que había buena voluntad del otro lado Y nos entendíamos Depende de cada persona Yo no creo que sea una cuestión de género De que si es hombre no lo va a entender Y si es mujer sí Hay mujeres que no lo entenderían Tampoco lo entienden O sea, me parece que es una cuestión de cada persona Es más personal que de género Creo yo eso Muchas gracias No, no Dos a uno partido Bueno, hasta acá dijimos A ver, Mauri Está bien El colo por lo que implica Haber hecho un gol y medio Luismi Sí Dale, 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 mire Y por ahora eso, ¿no? La quedo de último el colo ahora Eso fue caño, ¿eh? Eso fue caño Quiero la repe Paramos un segundito Bueno, ¿cómo se sintieron muchachos? ¿Qué creen que tienen que mejorar? Presionar mucho el rival para que no ataquen nosotros Me pareció lo mismo Que están un poquito más encima de así Pueden robar la pelota ahí Y estar cerca del arco Ya definen ¿Qué más? Presionar que no patienen el arco y... Está cerca de ellos Sí Sí ¿Algo más? Tenélo casi pegado Pegado Bien encima Si pueden anticiparlo, mejor Mejor, sí Claro, no dejar que se den vueltas Que no jueguen Dejar bien arriba Estamos perdiendo Así que hay que ir a buscarlo Hay que arriesgar un poco más ahora Sí ¿Estamos? Y después bien Con la pelota bien Se asociaron muy bien también Como los chicos Bien ordenados Se dieron pases Se ayudaron Se alentaron Sigan así Bueno, muy bien Che, muy bien La verdad que los vi muy bien Jodito ahí Abajo del arco Intecable No, pero Me gustó que Cuando pasó uno el ataque El otro vino a A reemplazar su lugar Cómo se ayudaron Lo organizado que estaban La verdad que los vi muy bien Sigan así Y lo vi Disfrutar y muy concentrado Que no es fácil lograr Así que bueno Sigan así el segundo tiempo ¿Vamos? Sí Dale Sigan así Se viene el clásico festejo de gol El que hace el festejo más divertido Más original Se ganó una camiseta de Eurosport ¿Está bien? ¿Vamos? Arranca Gastón ¿Vamos? Dale ¡Gol! Vamos Bien, Gastón Vamos, Nicolás Hacé algo original Lo que se te ocurra Vamos, vamos, Nicolás Dale, dale ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No, mamá! Menos mal que le daba vergüenza ¿Qué hora es el turno de Maximiliano? ¿Vamos, Maxi? Dale No lo va a cerrar, Maxi ¿Eh? ¡Dale, piti, 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 piti ¡Gol! A ver Aplausos para el festejo de gol de Gastón Aplausos para el festejo de gol de Nico Aplausos para el festejo de gol de Maxi Maxi, ¿no? No, va de nuevo Va de nuevo entre ellos dos Dale Aplausos para Gastón Aplausos para Maxi ¡Qué difícil! Vamos, Defina, ayúdenme Tiene que elegir a uno Vamos Aplausos para Gastón Aplausos para Maxi Maxi Felicitaciones Arranca el segundo tiempo Dos a uno ganan los que no tienen pechera Nico tiene presencia, ¿eh? En el arco ¿Cómo era que se llamaba ese? Miguel, Luis Beto Beto que se llamaba Víctor Exacto, el mismo Después teníamos al chico que fue a buscar la pelota ahí Mauri Mauri Y Luis Ahí nomás, Gastón, ahí nomás Luis Miguel Y a Facundo le gustó este chico, Beto El arquero es sólido, ¿eh? Sí, todo bien con la lengua Dale, dale, apoyá, apoyá Bien, Gastón Ahí vengo, Facundo Ven a saludar a la madre que está ahí Vamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola ¿Son la mamá de alguno de los chicos? Sí, sí Yo de Santiago Salle Del 10 El 10, de Santiago ¿De? El mío, el 14 Agustín Núñez Y Fabricio Bueno, cuéntenme ¿Qué significa para ellos Poder venir a jugar a la pelota acá? Encontrarse con amigos Y a ellos, no sé Al mío le gusta Comparte momentos Se divierte Que es lo más importante Y bueno Y lo que más valoro yo El profesor que tiene Que pone todas las garras Para que su equipo tenga Esto Que puede jugar Claro, vienen Juegan Además están en un club Sí, aparte de eso hay una amistad Tienen un compañerismo muy bueno Y gracias La verdad que gracias al profesor Ellos pudieron O sea Lograr todo lo que están logrando Hasta ahora Porque las condiciones De ellos en muchos lugares No lo ponían No lo aceptaban Y formar este grupo La verdad que es muy bueno La verdad que es muy bien Los marginaban Y acá se sienten Absolutamente integrados ¿No? Sí, sí Se sienten bien Sí, yo lo veo muy contento A mi hijo Hace ya dos años Que está con ellos Y muy feliz Mi nombre es Karina Karina Graciela Graciela Amina Gracias No, gracias a ustedes Sigue dos a uno, ¿no? Estamos dos a uno Sí, ya se realizaron Algunos cambios En los equipos Bien, y devolvéla 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 ¿Ves Luismi? Luismi, bien Sí ¿Ves Luismi? Bien Buena, buena, buena Ahí es Cristian Cristian es el arquero Cristian Bebu le decimos Hizo un gol Bebu, ¿no? Sí, hizo un gol hoy Claro, sí, sí, sí Bueno, ya voy aprendiendo Bien, bien Ya tenemos a Los tres preseleccionados El primer corte Sí Después vos vas a elegir uno Sí Te mando toda la responsabilidad a vos No, sí, ya lo tengo Luis Miguel El que marcamos en el principio Mauricio Pasá, Brian, pasá Y el colo que ahora salió Pero que Qué buena bola que metió Sí Luismi está muy bien Bien, bien Sigue, sigue El colo y asistió Llegamos con esos tres Sí, sí Bien, Santi Buenas, chicos Simulación de falta Ustedes vienen con la pelota Yo apenas los toco Y el que simula mejor Sí Se lleva una camiseta ¿Está bien? Esto no está bueno No está bueno Estamos promocionando Que sean teatreros Vamos a ver Venga Santi primero A ver qué tiene por ofrecernos Diego A ver qué tiene por ofrecernos Diego Venga Diego Aplausos Aplausos para Diego 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 Bueno, fue mi etapa Me llama mucho la atención La persona que es muy buena persona Fútbolísticamente Me gusta su juego Me gusta su personalidad Porque no cualquier chico haría lo que él hizo Yo creo que tenía 12 años 12 años Y él agarró Yo una vez Estaba jugando En mi casa Él vive cerca Y al frente Están mis vecinos ¿Viste? Y se junta ahí Y paró con el auto Estuvo ahí Y yo no sabía O sea Le pegué Y Al auto Y yo me voy a retar Pero quería salir Bueno Fui a querer Busque Igual Ya me la pasó Después Al otro día Era mi cumpleaños Y Vino Bajó Bajó del auto Pero Tiene enfermado Todo Gracias El polaco Ivanovski Quería mandar un saludo A mi amigo Gasti Gasti Gracias por acordarte Siempre de mí Y quería mandar Un fuerte abrazo Al programa Que vuelvan los potreros Que le hacen muy bien A los chicos Y bueno Espero que les vaya muy bien Desearle Muchos besos Chau Mi hijo Excelente Un ídolo Para mí Es un ídolo Como deportista Como estudiante Como hijo Siempre esmerándose A más La verdad Siempre se esmera a más Y cuando algo O alguien le dice No O no podés O algo Trata siempre De mostrar A esa persona Y a todos Que él quiere Que él quiere llegar Y hace ese esfuerzo Hasta el máximo Como se esfuerza Entre todo Tarcuso Que bueno Que nació Gastón Los primeros auxilios Se dieron en la salita De Benavides El primer centro de salud Más cercano que tenía Lo llevaron a una clínica privada Lo llamo al pediatra El pediatra agarró Y me dijo Que a la tarde Venía la ecógrafa Que le iban a hacer una ecografía Por la mocheta Y que si estaba todo bien Me lo iban a entregar Me fui a comer con la madre Cuando volvimos Automáticamente Que fueron 45 minutos Que vinimos a comer Me apareció el médico Sacando de la espalda Mostrándome una Una radiografía Que sin permiso de nadie Sin decirme Que le iba a hacer Una radiografía De la cabeza de mi nene Diciéndole que tenía Una fisura del pariental Y bueno Ahí empezó Toda la historia con Gastón Todo este golpe Toda esta mala praxis Le despertó a él Lo que es Un retraso madurativo Y todos los síntomas Epilécticos La enseñanza positiva De Gastón Es que Siempre él Me demuestra Que puede Que él puede Que él puede más Y nada Y me acostumbré a eso Que si él quiere hacer algo Le trata de exigir siempre más Mi papá De Catán Y así Padre e hijo Mensajes Vení a visitarlo Él a visitarme a casa Porque no vivimos juntos Es el tema Por eso Es el tema Y nada Pero hubo un tiempo Que sí Ví junto con él Y lo había ido siempre Catando Y bien Bien o mal Tenía Tenía papá Quiero estudiar Lo A ver Ya menos ya sé De mecánica Pero Lo quiero terminar Bien de profesional Porque si no Si no sabés muy bien Podés salir mal Muchas gracias Y muchas gracias por hoy Haber brindado un poquito De su tiempo Mostrar lo que es Los chicos con discapacidad Que son igual que todos También acá en un potrero Chicos discapacitados Hay Messi también Hay Messi también ahí Así que gracias Muchas gracias 31 31 días al mes Puede ser que me pueda Cebar y pueda jugar al mes Día y noche 24 días al mes que juego Son todas las que yo quiero jugar Quiero jugar por el potrero Quiero llegar a la selección Y salir campeón con la selección blanca Como lo haría cualquier chico Hay muchas veces que todos quieren ser distintos Todos somos distintos Nos une Nos une Un parecido Ese parecido Es la celeste y blanca Y todos la queremos representar Solamente Faltan huevos Y Que salir del potrero De abajo Ya No 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 Nico, ¿qué onda? ¿Sos buen arquero para atajar penales o más o menos? ¿Cuántos penales atajaste en tu carrera, en tu vida? ¿Tres nada más? Bueno, mirá, el siguiente juego Nosotros vamos a patear un penal cada uno con Facundo Si atajás uno o lo erramos, te ganás una camiseta Te hacemos los dos y no te llevas nada ¿Está bien? ¿Vamos Nico? ¡Fuera! Ya tenía la camiseta asegurada Pero va Facundo ¡Bien! ¡Bien! Gracias, Pedisita, costado Bueno, ¿están contentos? Lindo partido Jugaron todos ¿La pasaron bien? Sí Nada, pero se los vio bien No, sí, se divirtieron Que la pasaron bien Así que, a ver, los felicito a todos Así que uno de ustedes Va a vestir esta camiseta de la selección argentina de potreros Y se va a sumar al plantel Los otros, en alguna oportunidad Porque los que son preseleccionados también Quedan ahí en una especie de lista Y alguna vez pueden ser llamados por el técnico ¿Les parece bien? Pero antes les quiero pedir a ustedes Que ustedes elijan Es para todos Yo tengo un regalo muy importante Levanten la mano El que quiere que el capitán O quien reciba este premio En nombre de todos Sea Beto Y me parece que ya está A ver, vamos Levanten la mano bien Dale, vamos Una, dos, tres Y sí Bueno, pasa Beto un segundo adelante Vamos Beto Yo te voy a dar algo que es un tesoro ¿Sí? Para que lo compartan Para todos ustedes Para que la enmarquen Y la pongan en el club, por ejemplo Es una camiseta oficial De AFA De la selección argentina de fútbol Que tiene nada más ni nada menos Que el número 10 ¿De quién? Es Miren lo que es esta camiseta Camiseta oficial de AFA Para todos ustedes ¿Verdos? Sos el encargado por ahora De cuidarla Pero es de todos ¿Está bien? Vamos Que la tocan los más Beto vuelve ahí con su compañero Vamos Ahora se viene el momento En el que con Facundo Vamos a pedirles a tres de ustedes Cuatro, dijimos Porque agregamos sobre el final a uno Para que pasen aquí adelante Y después Vamos a elegir uno Nos tomamos un ratito más Y elegimos uno Para que se sume a la selección de potreros Y vista esta camiseta Vamos ¿Los quiere nombrar a ustedes Facundo? ¿Se los acuerdan? ¿Se los acuerdan mejor que yo? Le sale ahí Toda la capacidad de técnico Bueno El equipo de acá de arquero Atajó muy bien el segundo tiempo Nicolás Atajó muy bien el segundo tiempo Nicolás Nico Ahí parate Mirá Vito Cayo El colo Tiene que dar con acá El preseca y ceja El colo Hizo un gol y medio Podemos decir Dos a uno termina el partido ¿No? Sí Luismi Ganos 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 Caracuy ¿Por qué te dicen Caracuy? ¿Por qué te dicen Caracuy? ¿Por qué te dicen Caracuy? ¿Por qué? ¿Por qué? Quedó ayer en Marte de Plata Estábamos poniendo Caracuy Y estábamos poniendo Al profe Con el espacio A mí me dijeron Que era porque vos rompiste La pelota todo el viaje Diciéndole a todo Caracuy Y te quedaste vos Con el apodo De Caracuy ¿Está bien? ¿Es así o no? Sí Bueno Y el Y Maury el último Bueno Mauri ¿No nos vas a salvar Mauri? Bueno Y ahora si Nos tomamos un ratito Con Facundo No se muevan ustedes Y ya les decimos Quien se pone la camiseta Vení Facundo Vamos a Facundo decía Que todos juegan muy bien No solamente Ustedes cuatro Pero ya elegimos a uno Para que se ponga La camiseta De la selección Argentina de Potreros Primero Facu Una evolución Para cada uno Empezamos por acá El arquero Nico Muy bien La verdad El segundo tiempo Tres manos Usa manos Muy buenos Sacaste El colo Siempre con el algo ahí Entre sesga y ceja Que no es fácil hacerlo Es una característica Que no tienen muchos Luismi Muy bien defendiendo Pasando el ataque Cortando Hablando Habla mucho también Y Mauri también Parecido a Luismi Un poco Cada uno de su equipo Medio uno de los capitanes Futbolísticos De su equipo Así que Felicitaciones a los cuatro Y ahora Decime Facu ¿Quién Se pone esta camiseta? No fue fácil Pero me voy a quedar Con Mauri Bien Mauri Póngase la camiseta Mira la cámara Otro aplauso para Mauri Vamos Colo ¿A quién le dedicas A haber sido Preseleccionado? Felicitaciones Se lo dedico A mis amigos de Zarate Mi familia Mis padres ¿Cómo está conformada Tu familia? Mi mamá Mi papá Y bueno Mis hermanos Que vienen en Buenos Aires ¿Y te venís siempre De Zarate Para jugar solamente? Siempre Todos los lunes estoy en Munro Entrenando con los chicos Te ganas Sí, me encanta Es una pasión Yo llegué al lunes Y me tengo que ir para Munro Con toda la sonrisa Es algo lindo Y patear Pateás desde vivito ¿No? Sí, sí Yo jugaba de chiquito Arranqué a los Nueve años Jugando en Sarmiento Un equipo de Zarate De ahí de mi barrio Después, bueno Muchos años ahí Jugué en Club Central Deportivo Mitre de Zarate Y después, bueno Estuve un tiempo Medio retirado Volví Para el municipio de Zarate Estuve dos años 2017 Hasta hace unos meses Que me vine acá A entrenar colegiales Gracias, Colo Felicitaciones Nico, felicitaciones ¿A quién le dedicas A haber sido preseleccionado? Nada Los cuerpos técnicos Los profesores Yo mismo Podé forzarme cada día Estás presente en el entrenamiento No falta nunca Y dale para adelante Eso es lo que siempre quise Estás en cole Y a un día Que me llame la selección Tapaste unas cuantas pelotas Ahí abajo, ¿eh? Te entrenás para eso Sí, sí Para darle para adelante ¿Qué haces de tu vida, Nico? Además de jugar a la pelota Nada Estudio Y nada Por ahora trabajo No consigo, así que ¿Cuántos años tenés? Veinte Voy para los veintiuno ¿Estás estudiando? ¿En qué año estás? El último Ya termino este año ¿Y con quién vivís? Con mi mamá Mi papá Y mis dos hermanos ¿Y ellos te acompañan A jugar a la pelota? Sí, el que está Antiojita es mi hermano Diego Ah, mirá Es mi hermano Juegan todos Sí Bueno, Nico Felicitaciones Gracias Gracias Luis mío, Miki ¿La rompiste? Sí ¿Cómo te sentiste en la cancha? Bien ¿Pensaste que te iban a elegir? Porque jugaste muy bien No, yo estoy orgulloso Por el equipo que yo tengo Y por los entrenadores Que yo tengo también Yo de chiquito De los diez años Estaba jugando cancha así De tierra Me crié así Juegué en Tigre Y de Tigre fui a Boca Y el profe Ale Habló para que venga Juega para el colegial De los dieciséis Estoy jugando en el colegial ¿Y cuántos tenés ahora? Ahora tengo veintiuno ¿Y estás contento en cole? Sí Estoy contento Si me quiso llevar De vuelta a Tigre Yo le hablé con los profes Me dijeron que no Que me quede Porque tengo una chance Para jugar De reserva O O esperar uno para el animal Andás muy bien Sí Andás muy bien Se nota que jugás desde chiquito ¿Qué jugabas? ¿En distintos potreros? ¿En distintas canchitas? Sí Porque siempre jugué De cuatro y de cinco ¿Y dónde era tu canchita? Ahí en del fino Ahí en del fino Ahí en del fino Donde está el country Ahora ese era un campo Y entre todo el barrio Juntábamos Hicimos Una cancha de once Y una cancha de nueve Y ahí me quería yo jugar ¿Quién es tu ídolo? ¿A quién mirás? ¿A quién admirás? A Gago Claro, ¿no? Por la capacidad Que tiene para distribuir Siempre en el chiquito Miraba a Gago Y a Pared Bueno Gracias, loco De nada Gracias a usted Mauri ¿A quién le dedicas A haber sido seleccionado Para integrar El equipo argentino De potreros? Y esto para mi familia Para los chicos Que también Dejan Bueno, como soy yo acá Que ellos también Quieren ir Pero como recién Estaba hablando Uno con uno A Beto Le dije Bueno, Beto Esforzate Porque el otro año Quedás A todo Todo para ellos También Y yo hasta comenzé A la Flander Porque tampoco Me lo esperaba ¿Cuántos años tenés? 23 ¿Y qué haces de tu vida Además de jugar a la pelota? Sí, bueno Estaba trabajando en la pollería Y vino otra señora Y bueno Y después ahí Me dijo Y ahora lo que hago Voy corto el pasto Y me hago como un caso ¿Con quién vivís, Mauri? Con papá y mamá ¿Y ellos te acompañan En esta movida del fútbol? Sí, siempre Los días que tengo que ir a jugar Con los chicos A la liga Me llamo mi papá Igual que en la 12 Que fui a la 6a también Me llamo mi papá Me llamo a todos lados Mi papá siempre está ahí Con mi mamá Felicitaciones, Mauri Gracias Que vuelvan los potreros Que vuelva el juego Que vuelva la sorpresa Y el entretenimiento Los anhelos de mi gente Contra la lluvia y el viento Que el juego sea Jugar con sentimiento Los códigos del barrio Son el reglamento Yo meto un gol Y sale el sol Yo soy el Diego Nos ponemos en cuero Y la pelota al suelo Estamos listos Prenda el fuego Tira un gaño Y un sombrero Que vuelvan los potreros Me sacaste la esquina Vamos a matear el cuero Me vas a sacar fuego Que vuelvan los potreros Vamos a matear el cuero Que vuelvan los potreros Volvamos al potreros Volvamos al potreros